Buena y tan anchos que nos quedamos, por cierto, Nadia Calviño, el último dato que tenemos de IPC es esta locura, se lo he corregido así a mano y yo creo que nos entendemos. Aquí fue el ataque a Ucrania, según el gobierno, toda la inflación viene del ataque a Ucrania, ¿verdad? Vale, pues debe ser el ataque a Ucrania modelo rappel, porque ha ocurrido antes de que ocurriera, una cosa maravillosa, debe ser la nueva economía Aramis Fuster, ¿vale? Bueno, dicho esto, ¿vale? Según el gobierno y según Nadia Calviño, hace ya un mes que habíamos tocado el pico, bueno, pues nada, debe ser esto como el Tour de Francia, después de un pico que hay, otro pico, el Tour Malet y todos los que ustedes quieran, ¿vale? Debe ser el Tour de Francia, vamos de pico en pico hasta el desastre final, ¿vale? Bueno, este es el dato de IPC, se lo repito, ¿vale? 2021, aquí estábamos, toda esta es la subida antes del ataque de Putin a Ucrania, ¿vale? 24 de febrero y a partir de aquí hay otra subida, luego hay una leve bajada por las medidas que se anuncian y en estos momentos hay un disparo sideral, pero si ustedes se fijan la tendencia es la misma desde el año 2021, por lo tanto, ¿la inflación se debe al ataque a Ucrania? Pues una parte, sí, el resto ni de broma, ni de broma, se debe a una gestión económica lamentable y patética, a eso se debe. ¿Y cuál es esa gestión lamentable y patética? Vamos con los siguientes gráficos, cuando tú no eres capaz de generar tu dinero porque te estás dedicando a bombardear a las empresas, a incrementar todos los costes fiscales, impuestos, este gobierno de Pedro Sánchez ha elevado 16 impuestos desde que inauguró su glorioso mandato, vamos a ver si podemos ir viendo el resto de datos, los datos de deuda y demás, ¿vale? Se ha dedicado a incrementar las cotizaciones, yo ya he perdido la cuenta del número de veces que lo ha hecho, se ha dedicado a gastar como si no hubiera un mañana, hay un informe en el Instituto de Estudios Económicos que estima el gasto sin sentido, el gasto que no vale para nada y que nos dedicamos a zumbar dinero todos los años en 60.000 millones de euros, ¿saben cuál es la cifra total de subvenciones? Sé perfectamente que unas son correctas y otras son incorrectas, pero bueno, las subvenciones estaremos todos de acuerdo en que tiene que ser una cuestión excepcional, ¿saben cuál es la suma de gasto total anual de España en subvenciones? Cada año, 122.000 millones de euros, 122.000 millones de euros, ahí están las de familia, lo sé perfectamente, están las de apoyo a las empresas para que se internacionalicen, lo sé perfectamente, pero es una locura porque ahí está esa y todas las que no son esas y está todo el chiringuiteo y están todas las duplicidades y están todos los organismos que nos inventamos para meter a primos, yernos, suegros y todo lo que ustedes se puedan imaginar y si no le piden una explicación a Irene Montero cuando vuelva de Times Square en el Falcón y le preguntan cuántos enchufados ha metido en su glorioso ministerio, es impresentable tener semejante derroche de dinero, bueno, pues eso es lo que ha hecho, aquí tienen la evolución, año 2000, año 2005, año 2010, tira para arriba, año 2015, 2020 y aquí estamos en estos momentos, prácticamente en un 120% de deuda sobre PIB, por cierto, estos colores son etapa Partido Socialista, etapa PP, había un PP que controlaba la deuda claramente, la que disparaba, el de Felipe González, bueno, luego llegó esta otra etapa de Partido Socialista, evidentemente con la crisis subprime, aquello se disparó y cuando llegó el siguiente gobierno del Partido Popular, pues bueno, pues qué quieren que les diga, y claro, pues ya lo que le faltaba a la nueva etapa de Pedro Sánchez para terminar de despiporrar la deuda, pues esta es la situación en la que nos encontramos para afrontar la próxima y tremenda crisis económica que nos vamos a encontrar a la vuelta de verano, y ahora déjenme que se lo traduzca al impacto de cualquier persona, deuda per cápita, lo que está suponiendo esto, cada persona en España tenga 80, 70, 60, 50 o un año, cada personita de un año, nace en España con esta gloria, 30.157 euros de deuda, aquí no nacemos con un pan debajo del brazo, aquí nacemos con un pedazo de boquetes hidrales en nuestras cuentas, 30.000 euros, por cierto, fíjense en este pequeño detalle, ¿vale? Desde la llegada de 2018 de Pedro Sánchez, de 25.000 a 30.000, cada año de 25.755 a 30.157, cada año ha incrementado la deuda de cada españolito, porque se ha gastado el dinero que no tenemos y se lo gasta con cargo nuestra cartera, lo ha incrementado en 1.100 euros, 1.100 euros de incremento de la deuda, nacemos y debemos 1.100 euros más por año de lo que debíamos en 2018 y en total debemos 30.157, ¿se han gastado ustedes ese dinero? No, se lo ha gastado él y de esa manera la deuda es suya, una forma muy curiosa, ¿verdad? Yo invito a gambas y paga el vecino y quedó de maravilla, a esto le llaman ingreso mínimo vital, le llaman escudo social, le llaman protección a los más vulnerables, no, perdón, esto es ser vulnerable, que cada españolito tenga un boquete en su bolsillo al nacer de 30.157 euros es ser vulnerable, que tengas que estar contando en tus gastos con que hay unos señores políticos que se están zumbando tu dinero es ser vulnerable y que encima sepas que todo este derroche no es a mayor gloria de creación de empresas, de España, de empleo, de dinamización de la economía, sino a mayor gloria de enchufes, eso es ser vulnerable. Así andamos. Vamos a ver los grandes cifras.